Vamos a bailar, a gozar, con alegría o al ingenio ya Y toda la percusión también con todos los percus, alegría, así es Vamos a bailar, a gozar Y ahora sí, voy a presentar el talento, la belleza de la señorita Yalisa Zurita Grupo Alegría o al ingenio ya Ay, qué bonito se te ve, se vuelve a colorar Ay, qué bonito se te ve, se vuelve a colorar ¿Por qué me haces llorar cuando te voy a tocar? Solo porque es linda, no te me dejas conmigo ¿Por qué me haces llorar cuando te voy a tocar? Solo porque es linda, no te me dejas conmigo Pero qué bonito que estás, todos se deben de escuchar Pero qué bonito que estás, todos se deben de escuchar Permíteme que solo yo pueda probar tu sazón Bucito de mi corazón, déjame ser de feliz Permíteme que solo yo pueda probar tu sazón Bucito de mi corazón, déjame ser de feliz Permíteme que solo yo pueda probar tu sazón Bucito de mi corazón, déjame ser de feliz Para mi cumbia Para mi cumbia Para instructor mecánica H.J. Eso ¡Eso! Quiero ser mi casa y tener el mar Donde no impidan que nos podamos amar Donde no hay que matar, no hay mucha emoción Donde no hay que matar, no hay mucha emoción Como Dios nos trajo, podríamos usar Solo las gaviotas no podrán mirar En esa orquesta el destino nos tocará Y con el servido del fiesto cantará Quiero ser un paraíso para los Los unidos con la bendición de Dios ¡Qué bonito! ¡Qué elegancia! ¡Eso! En esa orquesta el destino nos tocará Y con el servido del fiesto cantará Quiero ser un paraíso para los Los unidos con la bendición de Dios Se ha ido la palomita Abandonando el palomar Tenido donde irlo va Tenido donde irlo va Solo sus plumas quedan Como un recuerdo de su amor Y en qué podercillo quedar Y en qué podercillo quedar La busco por máximo y no la puedo encontrar La busco por máximo y no la puedo encontrar No hay buena gratificación Pa' que pudiera información Tal vez la vea por ahí Tal vez la vea por ahí Es una diosa, es hermosa Luego una muerte en su cuello De los besitos que le di De los chupetes que le di De los chupetazos que le di La corporación líder De toda la música De los grandes artistas Eso Garantía Para el club deportivo Los Pumas ¡Eso! Se ha ido la palomita Abandonando el palomar Tenido donde irlo va Tenido donde irlo va Solo sus plumas quedan Como un recuerdo de su amor En qué podercillo quedar En qué podercillo quedar La busco por máximo y no la puedo encontrar La busco por máximo y no la puedo encontrar No hay buena gratificación A quien me diera información Tal vez la vea por ahí Tal vez la vea por ahí Es una diosa, es hermosa Como una muerte en su cuello De los besitos que le di De los chupetes que le di